Música Soy Julian Urchegui, fotógrafo y fitmaker y me encuentro en la misma situación que muchos compañeros del sector audiovisual es decir, sin un trabajo estable y tirando de proyectos que van saliendo Recién terminada la universidad, como todos, tenía dos opciones o seguir estudiando o trabajar y he decidido seguir estudiando de forma autodidacta mientras trabajo en pequeños proyectos que espero que poco a poco se hagan más grandes Esto tiene una gran ventaja y es que puedo gestionarme todo el tiempo a mi manera pero también tiene un gran riesgo Yulen ¿Pero, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué te han alterado? Que tienes que editar cinco vídeos Ya, pero estaba viendo una peli Y cuando no, o estás haciendo el cabra con la bici o mirando cuál va a ser tu siguiente caprichito Bueno, vale, tío, relaja Ya lo hago luego Hola, Vicky Pues sí, esa es la realidad Así soy yo Que se puede hacer Pero cada vez me estoy exigiendo mejor organización y más concentración en lo que hago Ahora, uno de mis pequeños proyectos entre muchos otros que ya los iréis viendo es ir filmando rincones cerca de casa rodados siempre de buena compañía y disfrutando de la naturaleza Dicho esto, os dejo con el primer vídeo cinemático del viaje por Navarra Espero que os guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. A ver, a ver. Creo que os estoy enseñando demasiadas partes del viaje por Navarra para ser un video que hable sobre una nueva etapa de mi vida. ¿Qué os parece si lo resolver para cuando llegue a los 300 suscriptores? ¿Sí? Perfecto. Poco sabréis que este es mi segundo intento creando videos para YouTube, o mejor dicho, para vosotros. Y es que hace tres años empecé a grabar varios videos de conceptos básicos que todo fotógrafo y fotógrafa debería conocer. ¿Y qué pasó? Pues que era una... Y, pues, los acabé borrando. Qué triste que diga eso de mis sueños. Me di cuenta que o me ponía a hacer contenido de calidad o no iba a conseguir los resultados que esperaba. Por eso mismo decidí borrarlos y retomarlos cuando el tiempo y las ganas me pudiesen acompañar en este largo viaje. Ahora que creo que es el momento, iré subiendo aventuras, testes y reviews de productos y making notes de trabajos que me van saliendo. De esta forma me gustaría crear contenido de valor que sirva para informaros, entreteneros y, ojalá, divertiros también. Un poquito de alegría por nuestro cuerpo. Antes os he explicado que uno de mis pequeños proyectos era grabar rincones que teníamos cerca de casa. Pero claro, esto lo grabé cuando pensaba que la situación iba a mejorar. Dando por hecho que cerca de casa era una o dos horas de viaje. Pero es que ahora no hay otra. Por suerte, donde yo vivo podemos disfrutar de la naturaleza, ya que tenemos ríos, montañas y sitios preciosos que a veces no valoramos. Por eso me gustaría ir a traerlos al canal para que los disfrutemos juntos de una forma responsable. Responsable, dice el pago. Menuda tonte. Tontería. Tontería. ¿A ti te parece normal encontrarte basura en la playa, en el monte o en el océano? Hombre, bonito no. Pero si la gente suda del tema, yo también paso. Ah, muy bonito. Así tendremos otra fuente de basura soltando su mierda por ahí. En fin, volviendo con vosotros. Mencionaba la palabra responsable porque este último año me concienciaba mucho sobre el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Y pues me parece esencial hablar de ello en el canal de vez en cuando. Míralo, se creará ecologista el pavo. Pero... ¿Sero? ¡Cabrón! Y ahora que no nos volverá a molestar y os he hablado de algunos vídeos que traeré al canal, os voy a explicar qué otros proyectos personales tengo en mente. Por un lado, voy a empezar a subir vídeos stock. Para los que no sepáis qué es el stock, se trata de la venta online de fotos y vídeos. Este trabajo cada vez es más conocido y sé que muchas personas han conseguido vivir de ello. Mi idea es ir haciendo colaboraciones con personas, pequeños comercios y demás para conseguir un sueldo extra a final de mes. Si os parece interesante, os iré contando qué tal evolucionan las ventas y os explicaré con todo el ojo de detalle cómo funciona el mundillo. Otro de los proyectos que os mostraré cuando pueda es la recamperización de mi furgoneta. Y es que este año me he encantado por comprarme una. La cuestión es que por lo general están muy caras y si vas a algo barato, pues normalmente tiene cosas por hacer. La mía en concreto necesita una puesta a punto de la frenada, quitar algunos óxidos y en un futuro recamperizarla a mi gusto. Así que durante el proceso es probable que os traiga algún vídeo del tema por aquí. Pero Julen, ¿por qué te vas a currar tantos vídeos para el canal si YouTube no da dinero? Pues eso mismo me pregunto yo. Como bien he dicho antes, me he propuesto aprender de una forma autodidacta. Cosa que en realidad llevo haciendo muchos años, solo que ha acompañado de una formación más convencional. Ahora que tengo una base sólida y tiempo, cosa que considero imprescindible, puedo ir mejorando mis habilidades de comunicación audiovisual. Y al querer hacer esto para un público que espero que vaya creciendo, mi nivel de exigencia será mayor. Una de las habilidades que quería mejorar era el de la comunicación. Ya que bueno, como habéis podido comprobar antes, tengo mucho que aprender. Creo que se nota bastante diferencia de las tomas que grabé el otro día a las que estoy grabando ahora. Y es que hablar delante de una cámara no es nada fácil. Y menos si eres de las personas que se van por las ramas como yo. Por eso mismo me apetece tanto subir vídeos a YouTube. Porque me fuerza a quitarme la vergüenza y a coger soltura delante de la cámara. Otra de las cualidades que quería mejorar era la del director de fotografía. Esta persona es la que se encarga de todo el mundo de cámara e iluminación. Me sentía muy tentado a estudiar esto en un grado especializado. Pero seamos sinceros, por lo general son muy caros. Y bueno, es algo que no descarto hacerlo en un futuro. Bueno, Julen, creo que te estás volviendo a ir por las ramas. Resumo, una nueva etapa en la que quiero mejorar mis habilidades. En la que quiero enseñaros, divertiros e informaros de cosas que creo que son necesarias. Y en la que quiero enseñaros los proyectos que me van saliendo. Si te parece interesante todo lo que os he dicho, por favor, seguidme porque ayudáis un montón. Dadle like al vídeo y nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca. No sabes ni si eres principiante. Sí, me he llamado principiante. Lo sé, no pasa tanto. Esto es más agotador de lo que parece que no sepáis. Y voy demasiado acelerado. Esto también, corréjame, porque ahora he cogido una velocidad que es flash. Es como me gusta la velocidad, eh. Interpretación vital. Muy mejorable. Qué malo que seas tan sincera. Pero Julen, ¿por qué te vas a currar tantos vídeos para el canal si YouTube no da dinero? Y yo con cada vez.